este sábado estarán siete de los mejores exponentes de la era retro con una selección musical nunca antes escuchada en radio alguna la noche de los DJs te esperamos este sábado en la gran gala segunda edición solo en las minitecas originales punto com si no estás aquí no existe no existe